Tenemos la última actualización. ¿Qué pasa en estos diálogos que buscan una alianza, un acuerdo entre los partidos de izquierda? Esto causa mucha expectativa. El día sábado ya se termina el plazo y veremos quién va con quién. Además, amigos, amigas, tenemos como primer titular a José Serrano, quien nos va a explicar por qué él declinó su candidatura. Dice él que es un bloqueo de parte del presidente y varias autoridades. Así que, por favor, póngale me gusta, suscríbete al canal y empezamos con Sin Corbata. Recuerda que a las 8 y 30 de la noche estamos en vivo para seguir hablando de política. Yo personalmente me da gusto saludarlos y leer sus comentarios. Así que vamos a ver. No fue una declinación a mi candidatura, sino fue un bloqueo por parte de Novoa y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Como usted lo ha señalado en su breve reseña también y con las imágenes y videos que pudo poner a consideración de los ciudadanos y ciudadanas. Justamente fue el Consejo Nacional Electoral entre Gallos y Medianoche que determinó que no podía inscribir mi candidatura en otro lugar que no sea la sede del Consejo Nacional Electoral a pesar de las alertas sobre un posible atentado que se podía cometer contra mi persona y obviamente contra mis compañeros. Sabemos que ese día debíamos aceptar la candidatura específicamente. Ahora entonces hay un nuevo acuerdo. Ahora la vinculan a Diana Tamahín y tiene su primera víctima que termina hasta declinando su propia candidatura. José Serrano. Sigamos. ¿Tú qué opinas? Déjame tu comentario. Tenemos en este caso, amigos y amigas, la reunión que muchos esperaban. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales por la Unidad de las Izquierdas junto con los movimientos políticos darán a conocer los acuerdos llegados para las elecciones de 2025. Como ves en pantalla, cada uno va pues tomando su lugar, Pachacuti, Unión Popular, vemos a Andrés Arauz representando a la Revolución Sudana, Reto que está al lado de la Revolución Sudana, Centro Democrático por allá también y bueno, todos en conjunto para ver qué decidieron. Bueno, tenemos por acá la decisión, vamos a ver qué ha pasado para irles adelantando. Cinco organizaciones están en esta unidad de izquierda, RC5, Centro Democrático, Reto, Partido Socialista Ecuatoriano y Pachacuti. Culminaron la propuesta de su plan de gobierno, sin embargo, no se concretó una alianza para los comicios electorales. El coordinador de la mesa, Samuel Lema, señaló que lo ideal sería anunciar un binomio presidencial en conjunto, pero resaltó que ahora los movimientos tendrán la plena autonomía para tomar su decisión y formar alianzas. Vamos a ver, no van todos, sino ellos escogerán con quién ir, por separado. De izquierda y el progresismo queremos hacer el cierre de esta mesa, ¿no es cierto? Como habíamos conversado y dialogado en la convención que tuvimos. Entonces, hoy se hace el cierre de esta mesa. Sin embargo, este documento que se ha trabajado, los programas mínimos y el plan de gobierno, se les entrega a cada uno de los partidos políticos para que ellos puedan también valorar ese sacrificio. Desde las organizaciones sociales, recogida desde las juventudes, recogida desde los trabajadores, desde todos los sectores se ha recogido y se han trabajado estas propuestas y agradecer a los técnicos, agradecer esa buena voluntad de los partidos y movimientos políticos. Por esa razón, hacemos la entrega de este documento a cada uno de los partidos políticos y gracias, ¿no?, la participación de los cinco partidos políticos que han estado aquí de manera conjunta y en unidad. Pachacuti, un Dios le pague. Gracias, CR5. Gracias, los socialistas. Gracias, Centro Democrático. Y cómo no, reto también, un Dios le pague. Y cómo no, acá atrás, las organizaciones exigimos y queremos también, desde las organizaciones, hacer un exhorto, como habíamos dicho claramente en la convención. El sueño de los 18 millones de ecuatorianos es que pueda salir de los partidos y movimientos políticos de izquierda un binomio presidencial. Como coordinador de las organizaciones sociales, no pierdo la esperanza y no vamos a perder las esperanzas de que pueda salir un binomio presidencial y más bien exhortamos a los partidos y movimientos políticos. Ya ustedes tienen su propia autonomía. Ustedes decidirán. Pero hoy necesitamos trabajar viendo cómo está la situación de nuestro país. Cada vez de mal en peor. Tema de la inseguridad, crisis económica, no es de izquierda. Bueno, ahí teníamos entonces la conclusión de este diálogo. Tienen total autonomía. Yo les voy a decir una cosa. Tienen un binomio presidencial de izquierda. Y es la revolución sudana que si no va con ninguna alianza va a pasar sí o sí a la segunda vuelta. A menos que pase algo estrepitosamente desfavorable. Algo totalmente ya para nada esperado. ¿Ya? Aún así, con ese pésimo escenario, entraría por lo menos segundo a la segunda vuelta. ¿Se unirán en segunda vuelta? Es la gran pregunta. Ya que ahí, bueno, ya van a tener un representante de todas las izquierdas. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, amigos, amigas, sigue el ataque. En medios de comunicación, troll center, perfiles, politólogos y todo lo demás. Que Luisa se vaya a Venezuela, le ponen la cara de ella y aludiendo que porque ella es de izquierda, pues mejor le iría en Venezuela junto a Maduro. Qué pena, ¿no? Sigamos. El presidente de la república, en cambio, se encuentra presentando el proyecto Juventud que resuelve y entregó 100.000 becas a jóvenes. Veamos, escuchemos. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces hay gente adulta con mayor experiencia que tratan de decirnos cómo hacer las cosas. Y si algo nos caracteriza a los jóvenes es que no siempre hacemos caso. Ustedes no le hicieron caso a la vieja política, no le hicieron caso al viejo Ecuador. Y gracias a que ustedes no le hicieron caso, yo estoy aquí parado al frente de ustedes y estamos pudiendo ayudar a toda esa juventud. Oye, aguanta, le estás echando la culpa a esos pobres jóvenes que a duras penas saben qué es la vida, a duras penas empiezan a saber, ¿no? Cómo es la vida, qué hay que hacer, cómo funciona el Ecuador, cómo funciona la política. Le estás echando la culpa a que esos jóvenes que votaron por ti son los que tienen al Ecuador mucho más endeudados, con la inseguridad hasta el cuello, con enfermos de diálisis que necesitan pidiendo el presupuesto para que les paguen. ¿Le vas? Eres tan descarado, Daniel, por favor. Oye, eso ya es sinvergüenza. Le vas a endosar el problema a esos jóvenes que no saben. Y por no saber, muchos sí votaron por ti, por el tema del TikTok, ¿no? Por la farándula, ¿no? Haciendo farándula política. Llegando a improvisar al gobierno. Qué pena, ¿no? Bueno, les lanza por ahí maicito, lastimosamente, a todos estos, ¿no? Becas. Vamos a ver cuántas de esas se hacen realidad. Me se sota, ¿no? Sigan aplaudiendo. Eso le gusta a él. Y también prometer y no cumplir. Y no pagar los impuestos. Y no es por necio, sino porque gozamos de capacidad de observación. De verlo fallar una y otra vez a esas generaciones que trataron de convencernos que debíamos de continuar así. De cometer siempre los mismos errores. Y eso para nosotros ya no es opción. Porque nosotros los jóvenes sabemos resolver. Desde el primer día que llegamos aquí, sabíamos que nosotros los jóvenes llevaríamos la bandera del cambio. De un cambio en serio. Como un deber de vida. Como un compromiso fuerte con nuestro país. Sacrificando nuestras propias vidas si es que era necesario. Hoy estamos aquí para presumir lo que ustedes han logrado. Lo que con mucho esfuerzo han construido. Estos últimos meses. Porque quiero que sepan que todo es suyo. Y esto es producto de su decisión. Esto es producto del voto que ustedes dieron. El voto de confianza en un gobierno que quería hacer las cosas diferentes. Oiga, esto es un discurso para su propia militancia. Para la gente que votó por usted. Esto que tenemos nos lo merecemos porque votamos por usted. Los que votaron por él, claro. Es una cachetada y un escupitajo a la gente que votó por él y está arrepentida ahora. Uy, no, yo no hubiese pensado que esto iba a pasar si le daba el voto a Novoa. Ah, ya mira, le diste el voto igual, ¿no? Te está escupiendo en la cara. Te está burlando en la cara. Date cuenta, entiéndelo. No hay que tener gran capacidad intelectual ni lo que sea para entender con qué intención lo hace. Es una burla al Ecuador entero. Perdóneme que lo diga así. Entre diciembre del 2023 y julio del 2024 hemos entregado casi 6 mil créditos de desarrollo humano a nuestros jóvenes invirtiendo cerca de 4.9 millones de dólares en sus sueños para que pasemos del quiero tener mi negocio al tengo mi negocio. Para que pasemos de los sueños a las aspiraciones, a la realidad. Para nuestros jóvenes que la han tenido aún más difícil y que durante años fueron olvidados hemos realizado la apertura de 5 casas de la Juventud de Entena, Río Bamba, Vinces, Cuenca y al sur de Quito. Gracias a esto hemos acompañado a más de 3 mil jóvenes de diferentes sectores del país en su proceso de acercamiento a su primer empleo. Pero eso no ha sido todo. Hemos capacitado a más de 5 mil 800 jóvenes en diferentes áreas para entregarles herramientas que puedan usar en su futuro laboral. Uno que ha iniciado aquí y ahora gracias a los programas mi primer empleo y empleo joven. Todo esto que antes solo eran palabras ahora se convierte en una experiencia que ya viven, ya disfrutan y sobre todo una de las que ya son parte. Nosotros recibimos un país destrozado con 4 mil 600 millones de dólares de retraso, con un poco de amargados que nos decían que no íbamos a invertir en educación ni en la juventud. Ya hoy en día hemos entregado 100 mil becas, 100 mil becas a jóvenes. De esos jóvenes, más de 80 mil son a mujeres. Mujeres que no tenían una oportunidad. Mujeres que algunas que tienen una, hasta dos hijos. Y que se les es muy difícil conseguir un empleo, conseguir una beca, conseguir un mejor futuro. Inclusive para esos niños. Muchas de estas chicas fueron abandonadas por su pareja. Así que ellas tienen que ver cómo van a resolver la vida de esos pequeños y cómo les van a dar un futuro. Muchos de nuestros jóvenes están formándose en los colegios y en los institutos técnicos o los centros de educación superior. Otros se encuentran trabajando y siendo el soporte de sus familias. A cada uno de ellos quiero decirles que el nuevo Ecuador confía en ustedes. Estamos seguros de que en cada espacio en el que se encuentran ustedes están dando lo mejor de sí para alcanzar sus sueños. Este proyecto político nació así. Como un sueño, como una tercera vía de los cuales otros se quieren apropiar hoy. Lo que no entienden es que la tercera vía ya está en el poder. El sueño de dejar atrás a un país de miseria, de abandono, de violencia, de falta de empleo. Y sé que todos nosotros, con nuestra energía, alegría y esperanza, seremos los responsables de escribir las nuevas páginas de la historia del país. Sobre sus hombros pesa toda la esperanza de un país. Porque ustedes no están solos, cuentan con nosotros. Tiene un gobierno que se la juega, se la juega por la mayoría. La mayoría son ustedes hoy en día. Ustedes determinan. Y mi mensaje a ustedes es, sigan siendo rebeldes. Sigan rebelándose a la corrupción. Sigan rebelándose al viejo país. Sigan rebelándose a todos esos amargados que nunca les dieron nada. Sigan rebelándose a la corrupción. A los ladrones. Al narcotráfico. Y a los viejos políticos. Porque ustedes hoy gobiernan. Muchas gracias. Está en campaña, se nota, ¿no? Está en campaña. Está usando esto como una campaña clarísima. Bueno, les dejo este video. Comenten, opinen, por favor. No se olviden también de ponerle me gusta. Y suscríbanse al canal. Nos vemos más tarde en la noche, 8 y 30. Para seguir hablando de política en vivo y en directo. Por acá dos videos para que te sigas informando. Y el botón de suscripción. ¿Qué esperas? Para unirte a nuestra comunidad. Un abrazo. Chao.